Un total de 17 proyectos de jóvenes alicantinos fueron premiados en la gala de los décimos premios provinciales de la juventud que convoca la Diputación de Alicante. La vicepresidenta de la institución provincial y diputada de juventud, Mercedes Alonso, presidió esta ceremonia que contó con las actuaciones del pescado y del monologuista David Guapo. Este certamen supone un punto de encuentro para los jóvenes talentos de la provincia de Alicante y una oportunidad para mostrar sus capacidades y habilidades creativas. La gala que se celebró en el Gran Teatro de Elche premió a la Mejor Iniciativa Empresarial, Proyecto Medioambiental, Cartel Ilustrativo, Trabajo Musical, Cortometraje, Relato Breve y Fotografía.